Yo, por ahí, trae una primera pregunta. Pero yo sí te entalla el cuarto. Que le da a la tierra, que no va a punto. Que le da a la tierra, que no va a punto. Y, por ahí, entalla el albito, con toda la parte de la tierra. Solo vas a poder encontrarse en su corteña, porque... Que, porque, de abajo, de abajo, no se tiene por qué esta siempre. La corteña, la corteña, la corteña... ¿La puede dejar? Sí, la voy. La verdad está bien, la corteña. Pero, que, para nada, la cercaña, todo lo que quieran. Porque, por ahí, la corteña, la corteña, la corteña. Y, por ahí, la corteña, la corteña. Y, por ahí, el cuarto, para que, para que, para que, para que, para que, para que. Así, si necesita, pues, todos se quedan aquí. Y aquí, si quedan los dos. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos, Andrés! ¡Gracias! 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 ¡Dién! ¡Diego! ¡Diego! Diego, ponte a la del ordenador. ¡Vamos! ¡Rosso consisting. Oh, mira. ¡Gu不能! ¡Ey! ¡Renive ese kate! ¡Vasmas, qu CuTA! ¡Vasmas! ¡S 온p Jesucristo! ¡En 25 кон finishing! ¿Qué es eso? ¡Lucha, lucha! ¡Sí! ¡Deba la vaina! ¡Ven, reba la vaina! ¡Ven, reba la vaina! ¡Zleta! ¡Pero dale, dale! ¡Adelante! ¡Venga baila! ¡Sí, venga! ¡¡Qué bien! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Venga! ¡Venga a la vaina! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, a ver, a ver, a ver 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 A ver A ver, 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 a ver 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 A ver